Mache Alvarado, despampanante completamente, me encantó Carla, en la vista, la fotografía que subió. Estuvo nada más y nada menos que en República Dominicana. Ahí estamos viendo que compartió también con un sexy bikini color azul en Punta Cana, dejando a ver sus curvas, por supuesto, luciendo ya y disfrutando el... Ya llegó el verano para Mache. Estaba sola en las fotografías, pero no sé quiénes tomó las fotos. No sé si andaba bien acompañada. Bueno, guapísima Mache Alvarado, ahí está con esta fotografía que estaba compartiendo, muy sexy ella. Claro, y precisamente lo presumió, yo creo que está disfrutando en ese momento su soltería, porque no le conocemos a nadie más todavía, o al menos no lo ha compartido ahí en redes sociales, pero habría que ver quién fue el fotógrafo. Bueno, pero subiendo esta fotografía, seguramente que no le van a faltar pirocos en ningún momento. Vean usted, califique del 1 al 10, ¿cuánto le da esta fotografía? ¿Cuánto le da vos? No, yo le doy 25. Le das un 25. Yo creo que está en este momento en 10 de 10. Mache disfrutando ya, obviamente, del verano. Y en República Dominicana, te voy a decir, playita, un coquito, pasándola súper bien. Dicen por ahí que las mujeres cuando se divorcian se ponen mucho mejor. Es como una nueva vida, creo yo, empezamos un nuevo capítulo. Se desata, Carlin. A veces hay que dejar ir las cosas malas para abrir puerta a las cosas buenas. Y yo creo que ya lo está haciendo. Ah, sí, dicen por ahí, esposo ya tuve, ahora me toca ser feliz, ahora me toca ser sexy, ahora me toca ser libre. Y esto es lo que está haciendo Mache Alvarado, definitivamente. Pasándola muy bien. Así que esperamos que nos siga compartiendo fotos en República Dominicana, o si precisamente se va a dirigir a otro destino.